Señoras y señores, bienvenidos a Sheraton Miramar Hotel & Convention Center. En esta oportunidad les daremos a conocer algunas medidas preventivas en caso de que se deba evacuar el hotel por cualquier emergencia. El hotel cuenta con cuatro salidas de evacuación, estando ubicadas dos de ellas en los extremos del hotel, la segunda en la parte central y la última por el piso Z. Todas estas salidas llegan al nivel calle, las cuales mostraremos en forma individual. Zona Sur Zona Norte Zona Central Zona Z Los líderes de evacuación le guiarán hacia las zonas seguras, ubicadas en el estacionamiento en superficie. Y en caso de alarma de tsunami, en Cerro Castillo En cada habitación, en la parte interior de la puerta, a la altura del visor, se encuentra un diagrama de evacuación con indicaciones de la habitación que usted ocupa. Sheraton Miramar Hotel & Convention Center ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!